Aquí en el Top Ten y se llama ni más ni menos que el Top Ten Mundial Y esta surge debido a toda la música pop que existe alrededor del mundo Y que quizá no tiene tanta difusión a pesar de su calidad Por eso en Top Ten queremos llevarles el pop que trasciende frontera Y los primeros en nuestra sección son los pertenecientes al pop coreano, al K-Pop Que es realmente un fenómeno en redes sociales Y que nosotros nos acercamos a él gracias a un evento que me sucedió a Miguelito, o sea a Fer En los pasados Juegos Olímpicos en el 2008 ¡Wow Fer! Bueno, vamos a ver el video, ¿no? Pues entonces, con el videotape ¡Sí! Y bueno, estos jovenazos además de ser rebuena onda Joon Jin, que es uno de los tres que apareció Que además son los conductores más famosos en todo Corea Es cantante y tiene un videazo Y aquí lo tenemos para ustedes La cantidad de mensajes y tweets que han llegado hablan de la música coreana, del fenómeno que es Y aquí les presentamos algunos de los mensajes que tenemos Dulce Alonso dice Lucero Aguirre dice Sí, 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 tenga la seguridad de que se llevarán una súper gran sorpresa Apoyamos al 100% al K-Pop y estaremos hiper pendientes Saludos Gaby, si es todo un logro, gracias por su apoyo Tengo confianza en que pronto veremos más grupos de K-Pop Espero algún día ver a Future Iceman Y Piruleta nos dice Si hacen un especial de K-Pop la próxima semana ¿Podrías incluir a SHINee, Super Junior, CN Blue y FX, por favor? Pues de esto se trata el Top Ten Mundial Y esto es un poco del K-Pop Y ahora sí, más adelante les vamos a presentar los cinco videos Que ustedes nos solicitaron del K-Pop Ya no se desesperen, ya vienen ustedes tranquilos Mientras tanto, vamos a una pausa y regresamos con mucho más Aquí en el Top Ten, saludos a todos los fans del K-Pop Gracias, que tarde